35 años No te olvidaré Año 1987 Año 1987 Santa Millorgan, México Puerta de Tierra Caliente Siete jóvenes lentozos Con grandes sueños Bajo el legado de los hermanos Toledo Inició una aventura musical Y ahora con 35 años de trayectoria Más de 40 discos y canciones Que ahora son éxitos Siendo la agrupación de Tierra Caliente Más importante de México Y Estados Unidos Ahora son consolidados Como la reina del sentimiento Rangero La dinastía De tu santla Dinastía Dinastía Andra En tu camino Las cartas De la baraja Dinastía De tu santla Voy a pedir camaca Para uno de la cajita Ahorita tierra Tierra caliente Hermosa tierra Donde nací Eres cochita del mar Eres cochita del mar Muchos han querido Quitarle la corola Pero no son dignos De cortarla La opasión Para recibir a la reina Es tu aplauso Y cantar sus canciones Prepárate para disfrutar Al máximo Del espectáculo número uno Y más importante Que digas lo que quieras Son dignos Tan parejos Ya están aquí Los máximos exponentes De tierra caliente La única reina Del sentimiento Rangero Prepárate para ser testigo De su grandeza Sin mirar Vigencias sociales Nos tuvimos Amor de verdad Como me vuelvo Enamorado Porque Prepárate para recibir Sobre este escenario A la más grande La más importante La dinastía de Tosantla La dinastía de Tosantla La dinastía de Tosantla Son las dos de la mañana La dinastía de Tosantla Y con tus dramatistas Tocando Que 쓰레 Saúl Que pesca los dos de la mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!